Estar hoy con nosotros y con nosotras es un día feriado, pero evidentemente estamos en tiempos complejos y difíciles para el Paraguay, para la democracia y sobre todo en tiempos de tomar decisiones que van a involucrar a las próximas elecciones del 2023. Ustedes saben que el Frente Guazuña-Monguetá se caracteriza por ser una institución política que viene consolidando una lucha histórica defendiendo los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la protección de una vida digna y a todas las luchas de injusticia social que se han dado por décadas en el país. Los que hoy estamos a la cabeza de los partidos y movimientos representamos simplemente a compañeros y compañeras de lucha de hace décadas que dan su vida, que se organizan, que organizan la lucha social, la lucha política, la lucha territorial y que por lo tanto es una fuerza en crecimiento y que es la que va a dar cualquier transformación y cambio al Paraguay, es el Frente Guazuña probablemente la expresión más genuina de ese cambio. Desde esa perspectiva, ustedes saben que hasta el día de ayer a las 11 de la noche he estado conversando con todas las fuerzas por mandato del Frente Guazuña-Monguetá para integrar una dupla presidencial que represente este proyecto de cambio y de transformaciones. Lastimosamente no se han dado y nosotros creemos que las ofertas que en este momento se quedan representan a posiciones más conservadoras y nosotros quisiéramos realmente reflejar una propuesta de cambio y de transformación. En ese sentido y con otras complejidades que ustedes conocen se han dado en los últimos días, yo he tomado disciplinadamente la decisión de bajar mi candidatura a la presidencia de la República y desde ahí con los compañeros y compañeras pelear las listas nacionales plurinominales y también las listas plurinominales departamentales y también las candidaturas a gobernaciones que tienen nuestros compañeros y compañeras y nuestros aliados en aquellos lugares en donde nos vamos en alianzas. Por lo tanto, el Frente Guazu va a enarbolar sus banderas de lucha y les pido a los compañeros militantes de todo el país a que trabajemos por la unidad del sector progresista. El Frente Guazuña-Monguetá se tiene que consolidar y tenemos que en el 2023 avanzar en esta consolidación democrática y como la fuerza capaz de ser la gran transformación del Paraguay y la reserva moral y ética del proyecto político que estamos trabajando. Quiero agradecerle y pedirle de corazón a toda la gente que ha contribuido de alguna manera y que ha apoyado la candidatura que me llevó, que estuve adelante representando en nombre de mis compañeros y compañeras. Decirles que he puesto mi mejor esfuerzo con aciertos y con errores, pero siempre con el corazón puesto en hacer la mejor tarea política militante y la mejor representación de mis compañeros, de mis compañeras y de la lucha que representa el Frente Guazuña-Monguetá. Vamos a mantenernos unidos construyendo esta alternativa porque ese es el camino del fortalecimiento de la democracia. Diferencia, pluralidad, pero unidad en la lucha, en el trabajo y en eso me comprometo como cualquier otro militante a ocupar el lugar que hoy me han designado los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a todos por estar hoy y vamos a seguir este debate seguramente porque los cambios políticos en nuestro país se dan de un día para otro y el debate está instalado. Vamos a seguir debatiendo con los compañeros toda esta coyuntura, pero vamos a trabajar por la unidad del progresismo y por la unidad de la izquierda en el Paraguay. Muchas gracias. ¿Van a buscar la senadoría? Así es, así es. Voy a integrar la lista para la Cámara de Senadores. Posterior a esto, senadora, una vez que encuentren algún proyecto que quizás comulgue un poco con los pensamientos que tienen ustedes, ¿van a apoyar alguna candidatura presidencial de la concertación? Por eso que digo que el debate, hoy lo que comunicamos es el cambio de posición de mi candidatura, de la de Presidencia de la República a la Cámara de Senadores. Todo debate con respecto a las otras fuerzas políticas, a las otras candidaturas, van a seguir en debate porque somos 15 partidos y movimientos. Hay discusiones que van a continuar en este mismo proceso y esos cambios se darán o no en el transcurso de las próximas semanas, pero va a seguir el debate al interior del Frente Guazuña-Monguetá. La permanencia en la concertación es lo que no se discute. ¿Ustedes se quedan adentro y solamente quedan afuera de Coyoyanes? No, nosotros quedamos porque el debate sigue, seguimos hasta hoy en la concertación, pero ustedes saben que hay debate en todos los partidos y movimientos, hay algunos partidos que van a tener congresos, etc. Estamos hoy, pero sigue el debate interno en nuestra agrupación política. Senadora, ustedes no encontraron mucha apertura en una de las principales duplas precandidatas, la de Efraín Alegre con el Partido Liberal y que ahora ha escogido a Soledad Núñez aparentemente. Bueno, no encontraron apertura y como usted mismo lo dijo, no hay muchos acuerdos en los proyectos de cambio que querían ustedes también. En realidad hemos tenido ofertas para la vicepresidencia, incluso de otras candidaturas, pero yo les decía en otro medio de comunicación, nosotros insistimos en que el Frente Guasunia-Monguetá debería liderar la chapa presidencial, porque la presidencia de la República es la que conduce los procesos de cambio y el que tiene, digamos, realmente predominantemente las ideas de cambio de una candidatura. ¿Es la vicepresidencia? No es la vicepresidencia. Entonces, al haber candidaturas que todas reflejan una visión conservadora, nosotros peleamos hasta ayer a la noche, a las 11 de la noche, la posibilidad de ser la presidencia de la República en una dupla que pudiera representar realmente el proyecto de cambio en el Paraguay. ¡Gracias!